Muy buenas a todos vamos a estudiar en este vídeo lo que son los diagramas o esquemas eléctricos del automóvil de la marca BMW. Vamos a ver qué significa cada uno de estos símbolos que podemos encontrarnos de estos textos y bueno vamos a hacer un ejercicio y además os voy a dejar propuesto otro ejercicio en la descripción del vídeo. Comenzamos. Toda la información que nos podemos encontrar en un cable de BMW es la siguiente con el número 1 tenemos el número de pin de clavija en este caso sería el 4 con el número 2 tenemos estas letras de aquí son la señal el código de la señal con el número 3 es la sección del cable en milímetros cuadrados 0 35 milímetros cuadrados con el número 4 es el color o color de los cables en este caso el color primario es el gr secundario sw con el número 5 es la referencia del conector x son conectores el x 256 y con el número 6 tenemos las referencias de masa del vehículo toda la representación de opciones o extras en este vehículo BMW se representa por una llave o está de aquí de tal manera que si el extra que sería cambio automático está presente pues estaría en el vehículo estaría esta parte de la instalación eléctrica la corriente haría ese camino y si es de cambio manual que no es ningún ninguna opción ningún extra pues la corriente haría este que estaría en el vehículo está este ramal de cable en vez de este otro componentes y conectores nos indican el dónde va ubicado el componente y nos muestra una imagen del detalle una fotografía o un dibujo del detalle de ese componente o conector entonces por ejemplo con el número 1 detrás de la rueda trasera izquierda tenemos pues el componente b10 este de aquí me 10 que es el sensor de velocidad de rueda este componente está conectado con él está enchufado con el conector x 383 y en esta posición esta zona del del vehículo también hay dos conectores el x 143 y el 713 siguiendo con el ejemplo pues en el componente número 2 es el 26 que supongo será el faro antiniebla delantero izquierdo y bueno tiene va conectado aquí con el x con el conector x 768 como es un componente que tiene simetría tiene el faro delantero antiniebla derecho es el 27 lo marca con un asterisco lo tenemos aquí el 27 un asterisco y claro en ese caso el conector es el que más va marcado con el asterisco el x 769 y por terminar el ejemplo en el número 3 detrás de la rueda delantera izquierda pues también tenemos aquí algún a ver algún tipo de sensor es el b2 si lo pintamos el b2 que es el sensor de abs delantero izquierdo y bueno el derecho está marcado con un atérico y también tiene el sensor b16 de abs también que sería este de aquí bueno y eso es todo en cuanto a la localización de componentes facilitar el fabricante es el camino la circulación de las cablerías la verdad es que con este esquema pues nos facilita mucho localizar el cable por donde circulan y de esta manera puedes localizar cortocircuitos o lo que son cables cortados en este caso en este caso en concreto pues también facilita la ubicación la terminación de los conectores por ejemplo aquí está el 13 007 estaría en esta ubicación y circula por este mazo de cambios cuanto a las leyendas pues tenemos como en todas las marcas leyendas de componentes leyendas de masas leyendas de señales etcétera aquí por ejemplo el componente y 27 es el faro delantero derecho antiniebla y bueno la ubicación sobre el vehículo y así sucesivamente este es el código de colores de los cables esto no tiene más historia el cable azul se representa con las letras mayúsculas bl el naranja con las letras mayúsculas o r y así sucesivamente aquí hay uno que es un poco curioso transparente que no lo tienen este código de colores no corresponde con todas las marcas solamente con bmw este esquema de eléctrico de bmw si empezamos por arriba vemos que tiene el componente la descripción alfanumérica esto pues habría que irse a la leyenda de componentes y ver qué es que de qué tipo de qué componente se trata aunque como vemos no hace falta puesto que viene bien claro lo que es el nombre completo del componente estas líneas de trazos que aparecen en los componentes son indicativas de que el componente no está dibujado por completo que más tenemos cuando veamos dentro de un componente un símbolo del transistor viene a decirnos que es un componente electrónico una unidad electrónica de control y bueno tenemos también dentro del componente el 4010 la unidad electrónica hay algunos apartados este sería el cual algunos apartados o funciones esta es la función a tenemos que arriba es tomar las líneas de positivo en este caso 15 aquí a la derecha tenemos 58 g y bueno esto es la representación de un fusible esto sería una cajita de fusibles que hay dentro que está incompleta y el fusible de 5 amperios es posible 9 lo tenemos y bajamos un poquito los equis son los conectores el número de vía la 9 el número de pin 32 y bueno también tenemos aquí el cable esto ya hemos visto antes pero bueno la señal del cable en la sección y los colores del cable pues el color mayoritario el color secundario en ese verde y negro lo que fuese tenemos aquí otro conector y lo de antes y está incompleto viene a decirnos que perdón si está con línea de trazos es que está incompleto vale con el número de vía y lo demás para que tenemos una unión soldada este cable va a parar a este conector al x 908 si algún conector lo vemos con un circulito bueno el representativo de que es una unión atornilla para atornilla de unión atornillada esto quiere decir que este cable es de gran sección sería de gran sección y bueno circula gran corriente y hay que hacer unas buenas conexiones que más tenemos por aquí pues pues no veo nada nuevo bueno 31 negativo más a esta unidad electrónica de baja en esta unidad electrónica de control vemos la a 23 ve el nombre completo función ve tendrá otras funciones y pues no sé qué me queda por aquí nada esto es el esquema de espejos retrovisores exteriores en la descripción alfanumérica y griegas 6 pues y el nombre completo y bueno aquí abajo las masas también negativos y conector y nada unión soldada creo que no me dejo nada sin nombra bueno esto sería un ejemplo de de lectura de esquemas de bmw eso dejo abajo en la descripción del vídeo un enlace a un ejercicio de tipo test bueno tenéis que hacerlo y para comprobar vuestros y verificar vuestros conocimientos nada más espero os haya gustado nos vemos siguiente vídeo